Muy buenas noches. El Ballet Nacional de Cuba conmemora hoy su aniversario 76 y justo en unos minutos comenzará la gala inaugural de la edición 28 del Festival Internacional de Ballet Alicia Alonso. A propósito, nos acercamos al quehacer de una de las compañías que participará en ese encuentro danzario, el Ballet de Camagüey. Los movimientos del Padre de Peregrinos y la obra La Muerte del Hombre llegarán hasta el Teatro Martí en la capital del país a través del Ballet de Camagüey. La compañía está entre las invitadas a la edición 28 del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso. El primer bailarín, Gianni García y Dalenis Martínez, interpretarán la pieza. La obra Peregrinos, de coreografía de Gonzalo Galguera, quien fue el bailarín de la compañía, fue director del Ballet de Magdezburgo en Alemania y hoy está haciendo coreografías por diferentes lugares. Peregrinos es una obra que ganó el primer concurso de coreografía iberoamericano y también se va a presentar La Muerte del Hombre, coreografía de Tania Vergara y la Inier Bernal, con música de Sunshine sobre una versión más contemporánea sobre La Muerte del Cisne. El público podrá disfrutar de obras de la compañía camagüeyana durante el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso. Un momento para el intercambio artístico en torno al lenguaje universal de la danza. Los días primero y dos de noviembre se realizará en La Habana el décimo congreso de la UNIAC. A continuación le ofrecemos las consideraciones que al respecto nos brinda la actriz Verónica Linn. La cultura es todo lo que somos, lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo todo. Yo creo que sí, patria y cultura sí van de las manos, así, caminando juntos. Y creo que el Congreso de la UNIAC, en estos momentos críticos, cuando más faltas, porque compartir ideas y criterios es importantísimo. El músico Luis Manuel Mirabal Vázquez, conocido como el Guajiro Mirabal, falleció este lunes en La Habana a la edad de 91 años. El destacado trompetista, con más de 70 años de carrera artística, integró las orquestas Riverside y del ICRT, respectivamente. Participó en proyectos como Afrocuban All Star y Buenavista Social Club, con el cual obtuvo el premio Grammy Latino en 1998. Recibió la distinción por la cultura nacional y la medalla Alejo Carpentier, entre otros reconocimientos. Su cadáver será expuesto en la funeraria de Marianao y el sepelio será este martes 29 de octubre a las 11 de la mañana en la necrópolis de Colón. Llegue a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. Así concluyo. Hasta un próximo encuentro.